El ex vicepresidente Jorge Glass, seguirán libertad, se postergó la audiencia en la que podía revisarse su libertad condicional. Asambleístas de la minoría advierten que el legislativo podía caer en desacato si no ejecuta el fallo que destituyó a los consejeros de participación ciudadana. El metro de Quito no operará este año, será inaugurado el 21 de diciembre, pero únicamente para que los ciudadanos se familiaricen con el sistema de transporte. 728 pozos petroleros se quedan sin producir por falta de energía eléctrica causada por una descarga. Violento choque en la vía Guayaquil-Santa Helena dejó un muerto y tres heridos. El presunto causante del siniestro fue dejado en libertad por un juez del Cantón La Libertad. Las protestas no cesan en Perú, se incrementa a cuatro el número de muertos debido a las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta interina Dina Boloarte y la libertad del exmandatario Pedro Castillo. Buenas noches, gentiles amigos. Empezamos con las noticias. Esta tarde debía darse la audiencia de Jorge Glass, pero el ex vicepresidente a última hora dijo estar enfermo y además cambió de abogado. La jueza difirió la diligencia en la que podía revisarse la libertad provisional concedida a Glass el pasado 28 de noviembre. Jacqueline Rodas nos tiene un informe. La audiencia debía darse a las tres de la tarde de este lunes. Pero a último momento Jorge Glass pidió a la jueza que se posponga. Envió el certificado de un neurocirujano privado y este oficio. Solicito se difiera a la audiencia, en vista que del documento que adjunto se podrá apreciar el reposo médico por el estado de salud en el que me encuentro, lo cual me imposibilita estar de forma personal. La jueza Melisa Muñoz respondió que es una copia simple y que debe validarlo el Ministerio de Salud, pero sí dio paso al segundo motivo expuesto por Glass. Su cambio de abogado. Agradezco a los profesionales que me han patrocinado en la presente causa, situación que también implica que no se lleve a efecto la mencionada audiencia. Es decir, que Edison Loaiza deja de defenderlo, estrategia que él mismo anunció antes de ser relevado. De pronto va a ocurrir de que podríamos pedir un difirimiento o cambio de defensa técnica, alguna cosa de esas, hasta ver la situación. Porque no tiene boleta de detención en el caso Singe, más todavía ahora, antes no estaba sentencia ejecutoria, más todavía ahora se encuentra con una declaratoria de nulidad. Ahora Glass lo defiende Cristian Palacios. Se trata de la persona que presentó en Santo Domingo la medida cautelar por la que el ex vicepresidente ya lleva 14 días libre de forma provisional. Así, la audiencia se aplazó y no tiene fecha de reinstalación. Por el momento, Jorge Glass seguirá en libertad, cumpliendo la presentación periódica y prohibición de salida del país, a puertas de las festividades de diciembre. La libertad de Daniel Salcedo abre un debate sobre los resquicios legales que permite que independientemente de las sentencias condenatorias que tenga alguien en el Ecuador, pueda recuperar su libertad. Según juristas, la Corte Constitucional debería pronunciarse, pues es una sentencia del 2021 la que faculta a los jueces de primer nivel a inobservar las sentencias a la hora de dejar en libertad a personas que guardan prisión por todo tipo de delitos. La libertad de Daniel Salcedo genera más de una interrogante en el país. Salcedo tiene tres sentencias condenatorias, una a 13 años de prisión como autor directo del delito de peculado por la compra de insumos médicos durante la pandemia, otra a cuatro años de prisión por fraude procesal. Sin embargo, una sala penal la redujo a pena cumplida y una última a tres años de prisión por ingreso de objetos a la cárcel. Sin embargo, según la Corte Constitucional, eso no es suficiente. En cualquier caso, la prisión preventiva caducará sólo cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, cuando aparte de la primera instancia se haya resuelto también la apelación y además el recurso de casación. Sólo ahí podría entenderse que existe sentencia condenatoria ejecutoriada y sólo ahí no se cuentan los plazos de la caducidad de la prisión preventiva. Entonces, ahora, ¿qué pasó después de eso? Se hubiera una avalancha de acciones de habeas corpus presentado en estos y en otros casos, en casos de delitos de narcotráfico, en casos de delitos de secuestro, de sicariato, además de los casos de corrupción. Que una sensación de impunidad a recorrer la República, señala la periodista de investigación María Belén Arroyo. Ella cuenta que independientemente de los delitos cometidos, hay espacio en la ley para que cualquiera pueda salir de prisión. Identifiquemos cuáles son los resquicios del sistema que están siendo aprovechados por las personas. No sólo personalicemos en los jueces, hay un sistema que está fallando y que le está quedando en deuda al país. Y que quien debe corregir aquello es quien lo provocó. Se afirma que las libertades otorgadas por jueces de cualquier parte tienen que parar y que ponerle un alto sólo requiere de un pronunciamiento que lo aclare todo. Si es necesario, abandonen el precedente que dejaron sentando los jueces de la corte pasada en esa sentencia 25.05 del año 2021. Es totalmente necesario que esto se haga para que no siga esta feria de libertades y de caducidades de la prisión preventiva a la que se ha dado paso con la salida del señor Salcedo. Sin embargo, desde la corte ya se ha dicho que las cosas están claras y que todo depende de que los jueces apliquen correctamente la ley. El problema es que eso no sucede. ¿Por qué llegan los procesos claves a ciertos jueces claves? La pregunta para estos jueces, y no voy a personalizar, pero lo tengo que plantear en abstracto. ¿Están cumpliendo consignas? ¿Están devolviendo favores? ¿O están haciendo méritos? Paralelamente se sostiene que en el país se deberían crear juzgados de garantías constitucionales especializados. Porque eso de que cualquiera resuelva estos temas, hasta ahora parecería que sólo apunta a la impunidades. El gobierno y la empresa china Sinoidro buscan un acuerdo para solucionar los problemas legales ante los problemas de la construcción y funcionamiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La central podría ser concesionada a la misma contratista. El Estado invirtió 3.200 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones corresponden a un crédito del Exim Bank de China. Pauro Romero con Del Informe. Han pasado seis años desde que la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entró en funcionamiento y el Estado no ha recibido la millonaria obra por los problemas constructivos, legales y paralizaciones constantes. La empresa ha planteado al Estado una alternativa, la concesión. Así lo reveló el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Si ellos quieren llevarse y que la reparen y la cuiden, me parece una buena solución. Pero el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien denunció actos de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica durante el gobierno del presidente Rafael Correa, considera inviable. A un contratista fallido, incumplido, decirle, vea, mi señor, muchas gracias, no acepto la obra, pero usted siga nomás operando. No, no puede ser así. Aquí el Estado no puede quedar de rodillas en indefensión. Existen millonarias cuentas que deben ser aclaradas y sobre todo fiscalizadas. Coca-Codo Sinclair le costó al Estado 3.200 millones de dólares. 1.700 millones fueron financiados por el Exit Bank de China, con una tasa de interés del 6.9% a 15 años plazo. Los chinos apenas pusieron 1.700 millones de dólares. La gran cifra del costo de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair lo puso el Estado ecuatoriano. Además de que el crédito también es parte del Estado ecuatoriano. Hasta el momento, el Estado ha cancelado más de 800 millones de dólares a China por una polémica obra que opera a la mitad de su capacidad instalada, es decir, 700 megavatios de los 1.500 ofrecidos. El Estado tiene que ser responsable, tiene que hacer un informe sobre el lucro cesante. La Contraloría determinó en varios informes indicios de responsabilidad penal en los contratos de la construcción y fiscalización de la hidroeléctrica. La minoría en la Asamblea Nacional pide al presidente Saquicela cumplir la sentencia del juez de la Concordia, que les exige poner una placa a la entrada del Palacio Legislativo. Además, se llenan la necesidad de posesionar al superintendente de bancos que la mayoría ha rechazado. Todo esto tiene que ver con el Consejo de Participación, como ustedes conocen. Patricio Díaz nos da detalles. Por estos días, la Asamblea trabajará virtualmente. No hay casi asambleístas en el Palacio Legislativo. Pero los que llegan mantienen la preocupación por la sentencia del juez de la Concordia, que anuló la destitución de los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y dispuso a la Asamblea disculpas públicas e instalar en su ingreso una placa. Pues la Asamblea Nacional va a empezar a aparecer santuario con tantas placas que nos van a ordenar colocar. Y yo creo que ahí tenemos que buscar un punto intermedio donde debe existir el respeto a la institucionalidad. La Asamblea Nacional no puede exigir respeto y ser la primera que respeta en ese punto. Desde Pachacútic señalan que al mantenerse en el cargo los cuatro consejeros de Participación Ciudadana por esta decisión judicial, se debe también respetar sus designaciones. Está dando muchas largas en relación a la posesión del señor superintendente de bancos. No hay forma de que la Asamblea Nacional, a puro capricho, diga que tal resultado de la gestión, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, no sirve. No es así. Unes Socialcristianismo y las alas de Pachacútic e Izquierda Democrática Fines han insistido en que no se debe poner placa o posesionar a nadie porque la Asamblea cumplió con su deber legal. Y es ahí donde nos hace la pregunta de muchos asambleístas, ¿dónde está el respeto a la independencia de las funciones? Resistimos todo acto que de manera ilegítima pretende realizar estos destituidos del consejero, del consejero del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente de la Asamblea anunció que apeló la decisión judicial y espera el dictamen por escrito, formalmente. Los mineros ilegales regresaron a las riberas del río Punino, en la provincia de Orellana. Esta zona fue intervenida hace dos semanas, en donde descubrieron nueve campamentos ilegales. Juan Romero, con el tema. Hace menos de 15 días, las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Agencia de Regulación y Control Minero, decomisaron retroexcavadoras, clasificadoras, motores, de mineros ilegales en el río Punino, uno de los principales afluentes de agua para los habitantes de la ciudad del Coca. En la provincia de Orellana, en esta zona, se descubrieron nueve campamentos. Pero los mineros regresaron a continuar con su devastadora actividad. Este fin de semana, se realizó una nueva operación. Es muy claro que esta máquina sigue trabajando al margen de la ley. Patrullas militares que se encuentran permanentemente en el sector, reteniendo a cinco máquinas, seis motores grandes de energía eléctrica, dos motores de luz, diez tanques de combustible con capacidad de 200 galones cada uno, y mil galones de combustible extra que habían tenido en el sector. Le damos con el campamento del personal de mineros. Nuevamente, armaron campamentos para realizar sus actividades. Las imágenes son impactantes de la afectación ambiental a esta zona biodiversa. El río Punino perdió su transparencia y ahora luce totalmente contaminado. Agua que utilizan las comunidades de la provincia de Orellana. Que se abastece su agua potable del río Payamino, que es uno de los afluentes que recoge de las aguas del río Punino. La minería ilegal a gran escala, vinculada a las actividades del narcotráfico, arrasa a gran parte de la Amazonía. Las Fuerzas Armadas pueden actuar únicamente por solicitud de la agencia de regulación. La producción petrolera del país disminuye debido a que 728 pozos petroleros han sido apagados tras las afectaciones que causó una descarga eléctrica el pasado domingo. Estos pozos representan el 46% de los activos de Petroecuador. A través de un comunicado de prensa, la estatal informó que entre los pozos afectados se encuentran algunos de los más productivos, como Sacha, Auca, Libertador, Palo Azul, Lago Agrio. Pero Petroecuador también asegura que trabajan para que la producción se normalice en los próximos días. Perú, crisis política. Se incrementa a cuatro el número de muertos en Perú durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Las manifestaciones continúan a pesar de la declaratoria de estado de emergencia y el ofrecimiento de la mandataria de abrir camino para adelantar las elecciones. El informe ahora con Pedro Jiménez. El sur peruano se encuentra bajo estado de emergencia luego de violentas protestas que dejan hasta ahora cuatro muertos y decenas de heridos. Los manifestantes exigen que el expresidente Pedro Castillo, detenido desde la semana pasada, sea liberado de inmediato y que Dina Boluarte, actualmente en el cargo, renuncie. En la ciudad de Andahuaylas, pobladores se tomaron las instalaciones del aeropuerto, provocaron incendios en almacenes y atacaron estaciones de policía. La presidenta decretó medidas extremas, pero una vez más hubo protestas. Esta vez fue en Arequipa, donde también ingresaron al aeropuerto y luego otro grupo asaltó la planta de la fábrica de Leche Gloria en la misma ciudad. Reportes indican que fueron unas 3.000 personas que ocasionaron desmanes en el lugar. En esa ciudad se produjo este mediodía la muerte de otra persona, la cuarta víctima fatal desde las protestas del fin de semana. Él es un estudiante deportista y mi mamá pide justicia, así como mi familia, para mi hermano. El gobierno de Dina Boluarte intenta frenar la reacción popular con una propuesta para recortar el periodo que debería concluir en julio de dos mil veintiséis. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del dos mil veinticuatro. Es decir, un adelanto de dos años en los comicios generales. Por su parte, Pedro Castillo, desde el lugar de su detención, emitió un comunicado manuscrito y llevado a Twitter en el que dice Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones. El pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Asamblea constituyente ahora. Libertad inmediata. Pero el Congreso le ha retirado la inmunidad a Castillo para que pueda ser procesado por la justicia común y podría quedar bajo prisión preventiva luego de que la semana pasada pretendió cerrar el Congreso en un acto señalado como un intento de golpe de Estado, lo que precipitó su salida del poder. Desde este lunes se abrió parcialmente la circulación vehicular en la vía Cuenca-Moyeturo que el pasado 5 de diciembre colapsó en el sector de Sayahusí. Aunque los trabajos son ininterrumpidos, los conductores expresan su malestar por el único carril habilitado. Todo esto genera demoras en las personas que trasladan por esa carretera. Llegar o salir de Cuenca está bastante complicado por el colapso de la calzada a la altura de Sayahusí en la vía Cuenca-Moyeturo. Largas son las filas de vehículos que deben esperar a que les permitan el tránsito mientras, paralelamente, se trabaja para consolidar la vía. El señor estamos esperando hace una hora y nos dicen 20 minutos, 20 minutos, pero no se cumplen los 20 minutos. Desde aquí falta más agilidad, falta más todo. Los ingenieros que se agiliten, por los ingenieros veo que hacen doble trabajo. El daño se presentó el pasado 5 de diciembre y esto obligó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a cerrar la circulación vehicular. Mientras se realizaban los trabajos, un nuevo colapso obligó a reprogramar la apertura que estaba prevista para el pasado 8 de diciembre. Ya con la vía estabilizada, hoy se empezó a dar paso. Cada 30 minutos o dependiendo la acumulación de vehículos en horas pico como en la mañana, como en horas tempranas de la mañana o mediodía, se habilitará cada 15 a 20 minutos del paso. Mientras se culmina con la construcción de los muros de contención y el relleno, la circulación está restringida para vehículos de más de 6 toneladas. Y claro, con un solo carril habilitado para los conductores, sortear este sector puede tomar algún tiempo. El tráfico está normal, pero obviamente por momentos se detiene un poquito por los trabajos que está haciendo la vía. Y después sí sigue continuamente. Se advierte que en el sector se trabaja día y noche con la intención de culminar lo antes posible. Según las autoridades, la vía estará asfaltada y señalizada antes de las festividades de Navidad. El gobierno lanzó la campaña Solidaridad sin Mendicidad, un proyecto que busca erradicar el trabajo infantil en el país y que los niños tengan garantía de sus derechos. Rafaela Hermida nos cuenta que según cifras del Ministerio de Inclusión Social, se redujo la mendicidad hasta un 7.1%. Veamos. La mendicidad crece durante la época navideña y para erradicarla, el gobierno lanzó el programa Solidaridad sin Mendicidad. El proyecto tendrá dos etapas. La primera consistió en la identificación de sitios más afectados por el trabajo infantil. A veces es irresponsabilidad de padres que usan el momento, las circunstancias, los tiempos para usar, perdón, la redundancia a sus niños, a sus hijos para el trabajo infantil. Y dos, mafias y micromafias que tenemos que contrastar por eso. Según las autoridades, 360 mil personas estaban en la calle en mayo del 2021. Hoy se contabilizan 240 mil. Es decir, hubo una reducción de la mendicidad en el país al 7.1%. Según los datos recogidos, las provincias de donde los niños son expulsados son Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Cañar. Y llegan a trabajar o mendigar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Primeras, una acción de contención, de sensibilización y de evitar que efectivamente los niños salgan. Y luego el abordaje inmediato ya en las ciudades que son receptoras de trabajo infantil, las que les he mencionado hace un momento. 30 instituciones trabajarán de manera coordinada para garantizar los derechos de los niños y niñas. Lo que permite es dar una atención integral a los niños, desde salud, educación. El compromiso del ministro del Interior es importante también para cuidar de la seguridad de los niños. Las autoridades hacen un llamado a que la ciudadanía denuncie en el caso de que encuentren a niños en las calles o trabajando. Y sobre todo, a brindar ayuda a través de instituciones oficiales. Continuamos. Un juez de Santa Elena deja en libertad a un conductor identificado por la Fiscalía como el presunto autor directo del delito de muerte culposa. El ciudadano ahora es investigado por un triple choque que se registró en la mañana del domingo en la carretera que conecta Guayas con Santa Elena. El sinistro dejó un muerto y tres heridos. Merlin Ochoa con las imágenes. El triple choque en la provincia de Santa Elena quedó registrado en este video que circula en las redes sociales. Ahí se observa un carro a gran velocidad chocar fuertemente contra otro por la parte trasera. Este pierde el control y se estrella con un tercer carro a la altura de la comuna San Rafael. Una persona resultó fallecida y tres quedaron heridas. La persona que murió es justamente el conductor del carro que fue impactado por quien manejaba el vehículo plateado. Este último fue retenido. Ingresamos a la página del Consejo de la Judicatura. Ahí se menciona que la Fiscalía formula cargos en contra del ciudadano Giovanni Ere por considerarlo como autor directo del delito tipificado en el artículo 377 que es muerte culposa. También describe que el juez otorga las medidas cautelares como prohibición de la salida del país y presentación periódica ante el agente fiscal una vez a la semana en la Fiscalía titular de la causa. Y concluye que se otorga la inmediata liberación del ciudadano Giovanni Ere. Ecoavisa también tuvo acceso al parte del accidente de tránsito en el que se indica que al solicitar la documentación al señor Giovanni Ere no portaba su licencia de conducir. Aún así salió en libertad. En videos que circulan en redes sociales se observa que dentro del carro plateado presunto causante del accidente había botellas de cerveza. Sin embargo en el parte se describe que el ciudadano no se realizó la prueba de alcohol. Un informados informaron que los heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran estables. Mientras que los carros fueron enviados al centro de retención vehicular. En lo que va del año en esa vía que conecta a Guayas con Santa Elena se han registrado 134 accidentes de tránsito. Según la autoridad conducir en estado etílico, manejar exceso de velocidad y usar el celular mientras se va al volante son las principales causas de estos mortales siniestros. 14 locales de venta de artículos navideños quedaron totalmente destruidos por un gran incendio registrado esta madrugada en Babaoyo. Las autoridades investigan el almacenamiento ilegal de pirotecnia en ese sitio que estaba destinado por la época solo a la venta de adornos de navidad. Marlon Melo nos amplía. El sonido de la explosión causó conmoción la madrugada de este lunes en las calles El Hoy Alfaro entre 5 de junio y 10 de agosto, pleno centro de Babaoyo. Los habitantes de la zona salieron de sus casas por temor a ser alcanzados por el fuego. Una enorme columna de humo podía verse desde lejos. Ya esta mañana se conoció que producto de la explosión, 14 locales en los que solo tenían permiso para ofrecer artículos navideños quedaron destruidos, además de una carreta de comida rápida. Los propietarios de esos negocios están desesperados porque lo perdieron todo. Después de tantos años que no trabajábamos por motivos de pandemia, no comenzamos con una esperanza a querer salir adelante y ver lo que nos pasa. En mi caso, mi inversión era alrededor de 17 mil dólares. ¿De repente los prestó al banco? Sí, prestamos al banco mi pequeño capital y los créditos que teníamos de mercadería. El origen del incendio fue un cortocircuito según información preliminar. Sin embargo, Marco Ortiz, jefe de la policía en la provincia de Los Ríos, dice que investigan almacenamiento clandestino de pirotecnia en el sitio. Se conoce, existían permisos para venta de artículos navideños. Se habría estado dando la acumulación y comercialización de material pirotécnico, material explosivo que obviamente está prohibido. Por su parte, el alcalde Carlos Germán señaló que los comerciantes serán reubicados y reforzarán los controles. Para precisamente verificar que no existan bodegas clandestinas ni lugares clandestinos donde se almacenen juegos pirotécnicos que afecten la salud de los seres humanos aquí en nuestra ciudad. En tanto, en el lugar del incendio, ya se inició el retiro de escombros con maquinaria pesada. Y a propósito, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil empezó su campaña contra el uso de explosivos, pirotecnia artesanal e ilegal, que puede ser mortal. Quiere evitar nuevas tragedias debido a la manipulación de camaretas y otros artefactos peligrosos. Diego Cuenca nos describe las recomendaciones de las autoridades. Las emergencias por el mal uso de pirotecnia se redujeron durante el 2020 y 2021, debido a las restricciones por la pandemia donde se prohibió la quema de monigotes. Ahora el Cuerpo de Bomberos quiere evitar tragedias y por eso exhorta a los ciudadanos a no manipular explosivos. Eso como parte de la campaña denominada No Apagues la Fiesta. Esta entidad invita a la ciudadanía a tomar conciencia de la fabricación o almacenamiento de estos artefactos explosivos que pueden llegar a ser mortales. En lo que va del 2022, una mujer murió mutilada por manipular camaretas en Guayaquil. Ocurrió el pasado 21 de noviembre en una vivienda en el suburbio, donde funcionaba una fábrica clandestina de pirotecnia. El inmueble explotó y afectó a otras cinco casas. Además dejó dos personas heridas y son las únicas víctimas, pero las autoridades ya no quieren más afectados. El gremio de importadores de pirotecnia autorizada hace una precisión para su uso en las festividades de Navidad y fin de año. Pero exige control contra los explosivos artesanales e ilegales. No podemos tirarle un sobrepeso solamente a los fuegos artificiales. Una actividad que solamente se dedica para despedir y recibir el nuevo año. Un grave error. Al niño no hay que darle nada. Los fuegos artificiales no son para los niños. El control de esos explosivos es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, a quienes buscamos para conocer sus operaciones contra esos objetos. Pero no hubo respuesta. Las personas que incurran en la comercialización, tenencia o transportación de esos artefactos podrían ser sancionados con hasta cinco años de prisión. Continuamos con otros temas, amigos. El metro de Quito no será inaugurado este año como lo habían ofrecido las autoridades. Lo que habrá es un periodo de inducción con los usuarios, al menos dos meses más, según advierten. El anuncio es cuestionado desde diversos sectores que aseguran que incluso no estarían establecidos ni los subsistemas que son los que alimentarán esta nueva modalidad de transporte en la capital. Carla Delgado nos amplía. Tal parece que quienes vivimos en Quito aún tendremos que esperar para utilizar el metro de la ciudad. La mañana de este lunes, las autoridades del Cabildo anunciaron que los usuarios deberán someterse a un periodo de inducción hasta marzo de 2023. Esto porque, según sostienen, deben familiarizarse con el sistema. Para ello, se han determinado dos etapas. La primera será del 22 de diciembre al 4 de enero. Es decir, en esta etapa usted podrá ingresar hasta cada una de las paradas y conocer cómo funciona el sistema. Pero aquí los trenes estarán estáticos. Es decir, usted no podrá ingresar en cada uno de los vehículos. Mientras que la segunda se extenderá desde el 5 de enero hasta marzo de 2023. Los ciudadanos podrán hacer uso del metro de forma gratuita durante la socialización. Ya el ciudadano va a subirse con unas entradas programadas de capacitación. Tiene que saber cómo va a ser su ruta con respecto a cómo coger el prole, la ecovía, el transporte convencional, cómo tiene que hacer, cómo tiene que generar su tarjeta de ingreso, de salida. Esto ha generado reacciones porque fueron las mismas autoridades las que habían ofrecido ponerlo a funcionar desde diciembre. David Dávalos, ex coordinador de la abeduría del metro, señala que el cambio continuo de gerencias y la anulación de contratos derivaron en que la operatividad del metro se siga aplazando. La socialización no se hace de noche a la mañana. No se abre poniendo los metros que son caros para que la gente los toque. Se hace enseñando su utilización y el impacto que va a tener en sus vidas. Y ese era un proceso articulado desde lo cultural. Pero también culpan a la falta de planificación, que hace que incluso a pocos días de su inauguración no cuenten con un subsistema de transporte que alimente al metro, según lo indica José Santa María, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Pichincha. No tenemos más que cuatro o cinco puntos de integración. Los otros solo son paradas, francamente, que ingresa y sale el usuario y toma su destino. Y eso agrava totalmente la operación del metro al no poder alimentar en todos sus puntos. Agregan que tampoco se ha establecido una unidad de monitoreo, que debió estar supeditada a las cámaras del ECU 911 en caso de emergencias. Todo esto cuando el alcalde anunció la inauguración del metro para el próximo 21 de diciembre, en el que quedó claro que solo será una muestra a la que tendrán acceso algunos invitados. Desde este lunes hay cambios en materia de tránsito en el cantón Durán, provincia de Uruguayas. Los 11 nuevos radares empezarán a generar multas, pues rige el cambio de límite de velocidad para vehículos livianos y pesados. Diego Cuenca nos explica los nuevos rangos. Esa es la avenida Nicolás Lapenti, que conecta el cantón Durán con San Borundón y Guayaquil. Desde este lunes, los vehículos que circulen por esa vía deberán respetar los nuevos cambios de límite de velocidad. Los livianos podrán ir hasta 70 kilómetros por hora y los pesados hasta 50 kilómetros. Fue una decisión del Consejo Cantonal, asegura el comandante de la Autoridad de Tránsito. El día viernes se aprobó por unanimidad la modificación del rango de velocidad. 50 para los pesados y 70 para los vehículos livianos. También anularon más de 3.000 multas que emitieron los 11 radares hasta el jueves pasado. Pero desde ese lunes, nuevamente empezaron a sancionar a los conductores, que superan los límites de velocidad actualizados. Los dispositivos ya están activados legalmente, luego de que la semana anterior fueran desconectados, porque su conexión era clandestina, según Senel. Pasan miles y miles de carros todos los días. Y ahora ya será a 70 kilómetros. Sí, y las cámaras están escondidas, uno no sabe dónde está, entonces eso no es así. Era imposible en una avenida tan rápida que pongan a 50 límites de velocidad el tráfico como se hacía. Es sobre todo la delincuencia aquí. Exactamente, casualmente a mi primo le robaron en la esquina de este semáforo, lo saltaron por la baja de velocidad. Lo que aún no han corregido son los letreros que indican la vieja disposición de transitar hasta 50 kilómetros. Pero esas indicaciones serán retiradas en los próximos días. Creo que en esta semana mismo ya empezamos a cambiar la señalética. La medida es para reducir los accidentes de tránsito, porque entre el 2021 y 2022 se han registrado más de 250 siniestros en esa carretera de Durán. Y han cobrado la vida de al menos 15 personas. Y vamos con una historia que puede volverse ejemplar. Seguramente ustedes también recuerdan a Carolina Espinosa, una maestra que en pleno pico de la pandemia, en el momento de mayores contagios, cogió su bicicleta y fue de barrio en barrio impartiendo clases a sus alumnos, en general Villamil, playas. Ahora, dos años después, Carolina ya es magíster, tras terminar sus estudios, los cuales pudo realizar gracias a una beca. María Gabriela Carpio nos recuerda esta bonita historia. Cada mañana Carolina Espinosa vuelve al salón de clases. Hace más de dos años, en el momento más crítico de la pandemia, esta maestra del cantón general Villamil, playas, dejó atrás los miedos y a bordo de su bicicleta fue a buscar de casa en casa a sus alumnos para enseñarles. Un recuerdo que ahora la llena de orgullo. Yo sabía que mis estudiantes estaban solos y yo quería llegar a ellos, no quería en la parte virtual que solo estuvieran unos conectados y el resto no, yo quería que todos fueran a la par. Y no me tocaba más que irlos a buscar porque era imposible que los padres me busquen, nadie salía. Esta labor desinteresada le trajo un sinnúmero de reconocimientos, entre ellos una beca para un título de cuarto nivel. Ahora ya es magíster en tecnología e innovación educativa. Fue como una bendición haber hecho algo sin esperar nada a cambio. Pienso y considero que es uno de los premios mejores retribuidos que hayas tenido porque el conocimiento no se lo quita nadie. Algo que le enseña a diario a sus alumnos de la escuela Polivio Jaramillo, quienes la consideran una profesora ejemplar. Y cada vez que nosotros hacemos algo mal, ella nos corrige. Mejor decirlo, es como nuestra madre. Ay, es que ya es la mejor. Ella tiene cosas que las demás personas no tienen. En su comunidad, todos la aprecian, pues gracias a Carolina se instalaron 18 puntos gratuitos de conexión de internet para que los estudiantes puedan recibir clases en línea. Y aunque la bicicleta que usó en pandemia ya no sirve, no se desprende de ella porque le permitió impartir tantas enseñanzas en un sistema educativo al que considera le falta mucho. Lo primordial es educar a nuestros hijos. ¿Y cómo podemos educarlos con profesionales, dándoles becas, doctorados, gratis? Y es que alguien con el ímpetu de esta profesora no dudaría en volver a exponerse. Si vuelve a pasar y necesitamos salir a los profesores, yo creo que no solo Carolina lo va a hacer. Yo creo que ahora sí se van a unir a mayoría de docentes. Y lo tomaría como riesgo y lo volvería a hacer. Carolina dice que en este camino nada ha sido fácil, pero que su vocación y el apoyo de su familia la mantienen en pie, llena de sueños, porque con o sin pandemia estará ahí para educar a las nuevas generaciones y seguir cambiando vidas. Seguimos informando. Surgen los primeros desacuerdos en el debate de la ley de transformación digital. Pachacútic y UNES piden que no se incluye el artículo que da un beneficio tributario a las inversiones de energías renovables e industrializaciones del gas. Esta tarde expertos defendieron la propuesta. Patricio Díaz nos informa de la evolución de este proyecto. Aunque todo parecía armonía, Pachacútic y UNES dicen que el artículo 17 de la ley no tiene que ver con la temática de la norma y debe ser retirado. ¿Qué incluye? Ofrece una exoneración del impuesto a la renta por 10 años a las inversiones enfocadas en la generación de energías renovables, no convencionales e industrialización de gas en Ecuador. Aseguran que esto no tiene que ver con transformación digital. Ustedes arriesgan la aprobación de esta ley por pretender meter un artículo que nada tiene que ver con tecnologías digitales. El problema es que está en un proyecto de ley tratado en menos de tres meses sin un estudio técnico. La vicepresidenta de la comisión y uno de los expertos invitados explicaron que sin energía no se puede empezar una transformación digital. Si se habla de transformación digital y no se habla de energía, estamos contando la historia a medias. Porque, como yo les decía, hay un banco en el Ecuador que maneja datos, que es justamente el tema de transformación digital, que consume más energía que Amato. Todas las plataformas digitales, todas las aplicaciones, todo lo que ahora mismo estamos utilizando en este momento, el Zoom, requiere energía. Recordaron que hay más de 450 mecheros que queman gas que podría ser industrializado y no necesitar que se dependa de su importación. Por cada dólar de renuncia tributaria que existiría en el país por este tema de la inversión en producción de recursos energéticos, el Estado se ahorra en importación de energía de 6 a 36 dólares. Pero desde Pachacútec insisten en que se debe retirar el artículo. Este tema hay que tratarlo con mucho tino, con mayor amplitud de tiempo para debatir, para debatir nosotros desde los sectores sociales, desde las bancadas progresistas de izquierda. Esta propuesta no nace del gobierno, nace de ambientalistas y de sectores preocupados realmente de que el país sigue anclado solamente a las energías fósiles. En los otros temas, como los beneficios a la producción audiovisual, hay consenso. La Asamblea debe tomar una decisión sobre la norma en segundo debate hasta el próximo domingo, por lo que los tiempos para la comisión se van acortando. La extorsión es uno de los delitos que aumentan cada vez que llega a diciembre. Los delincuentes digitales que forman parte de organizaciones delictivas que buscan a sus víctimas en las redes sociales y las llaman a sus celulares para amenazarlas de muerte. Merlin Ochoa con las recomendaciones que hace la policía. Ponga atención. Ella es empresaria guayaquileña y hace tres meses vivió momentos de terror. La llamó a su celular un hombre quien se hizo pasar como integrante de una organización narco-criminal. La amenazaron de muerte. Que me iban a asesinar, que me iban a matar realmente. Si no pagaba la cantidad que me pedían, que era de 3 mil dólares. Esta empresaria hotelera de 40 años tenía en sus redes sociales toda la información sobre su vida personal y de sus negocios. ¿Cuánto pagó? Bueno, yo pagué alrededor de 2 mil 500 dólares. ¿En qué momento decidió no seguir pagando? Llegué justamente a poner un anuncio en la fiscalía, me asombré que había millones de casos iguales a los míos, realmente. Según la policía, en lo que va del año en el país, se han registrado 4 mil 171 denuncias de extorsiones. El 74%, es decir, 3 mil 86, corresponde a extorsiones virtuales. El coronel Wilson Zapata, jefe nacional de la Unidad de Resoluciones de Casos de Secuestro y Extorsión, dice que los delincuentes se nutren de la información proporcionada por la misma víctima en sus perfiles de redes sociales. De hecho, la misma pandemia obligó a la ciudadanía a mutar en cuanto a su método y forma de comercio. Pues entonces, las redes sociales también permitieron y abrieron una puerta para que los delincuentes traten de aprovecharse de estos medios. Y da recomendaciones para reducir los riesgos de ser víctimas de los delincuentes digitales. Guarde el número del que la llaman para poder poner la denuncia. No pague por la extorsión. Saque de sus redes sociales toda su información personal. Si es empresario, cree un perfil comercial donde no publique datos familiares. Contacta a la policía en caso de ser extorsionado. En el país, en la actualidad, tenemos 129 personas detenidas. 125 de ellas son de nacionalidad ecuatoriana, 4 son extranjeras. Los agentes mencionan que estos delincuentes digitales atacan a toda la región. De ahí que Ecuador tiene alianzas con grupos de inteligencia de otros países. Somos parte de la red internacional antisecuestro y extorsión en la que participan aproximadamente 20 países con intercambio permanente de información. Pichincha, Guayas y Esmeraldas son las provincias donde hay más casos. La extorsión es un delito con una pena de cárcel de hasta 7 años. El próximo jueves 15 de diciembre culminará el toque de queda en la ciudad de Guayaquil. Una vez que finalice esta medida, los bares y discotecas podrán atender al público hasta las 4 de la madrugada. Los dueños de centros nocturnos aplauden la nueva disposición, pues aseguran que están al borde de la quiebra. Como nos cuenta María Gabriela Carpi. El anuncio lo hicieron durante la reunión entre los miembros del Comité de Reactivación Turística de Guayaquil. Indicaron que a partir del próximo jueves, una vez que finalice el toque de queda, se ampliará el horario de atención para bares y restaurantes, que funcionan con permisos de turismo. Hasta el 15 habrán atendido hasta las 2 de la mañana. A partir del 15 para adelante podrán atender hasta las 4 de la mañana para poder recuperar la facturación. Desde la Asociación de Centros Nocturnos ven con buenos ojos esta disposición. Aunque las pérdidas ya les pasan factura. Estamos a punto de quebrar el toque de queda, casi nos matan. Nos ha matado ya el 40% de los locales. Los compañeros están entregando, están endeudados. Pese a este panorama, la presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Gloria Gallardo, dice que este 2022 no ha sido un año tan malo en materia turística. Hemos superado ya en los tres primeros trimestres de este año las cifras del año 21. Y estamos ya sobre los 2 millones de visitantes. ¿Esto qué significa? Que hay un crecimiento del turismo en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, en el contexto actual, Guayaquil no solo se enfrenta a la inseguridad, pues el repunte de contagios de COVID ha traído de vuelta el uso de mascarillas y con ello nuevos miedos. Esa es otra pelea que vamos a tener para las ventas. Esperemos que esta vez la vida nocturna no pague, porque realmente si viene el virus, el virus va a venir las 24 del día, no solamente en turnos nocturnos. Ahora los dueños de centros nocturnos cuentan los días para que la nueva disposición entre en vigencia y así contribuye a su reactivación económica, que se ha tornado lenta. Un mortal ataque armado se reportó en la provincia de El Oro. Varios sujetos llegaron en un auto armados con fusiles y pistolas y procedieron a disparar a un grupo de personas que se encontraban conversando fuera de una casa en Machala. Según las primeras investigaciones, dos muertos y cinco heridos es el resultado, entre ellos dos menores de edad, resultado de este violento hecho. Agentes de la policía encontraron en el lugar del crimen cerca de 30 restos de balas. Tras un intenso operativo, los uniformados lograron capturar a un sujeto implicado en la balacera.